¿Cómo están amigos especial? Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. Vean el mueble de baño que hemos hecho en esta ocasión, aunque ya hemos hecho algunos muebles de baño de este tipo con ovalín. En esta ocasión vamos a ver la fabricación que hemos hecho. A diferencia del otro, esta vez lo haremos con bastidores. Como ustedes están viendo en este modelo, tenemos un modelo curveado, que esta curva nos permite librar la puerta de este baño. Vamos a aprenderlo cómo hacer en madera, pero además vamos a trabajar con la superficie sólida, porque esta curva la hemos termoformado en un termoformado casero. Por supuesto, ¿quieren aprenderlo? Pues quédense hasta el final de este video. Bien amigos, pues veamos qué vamos a hacer. El mueble que vamos a hacer es este mueble de baño que tenemos aquí, ya dibujado. Esto será nuestra cubierta. Y vean este corte que tiene aquí, porque aquí existe una columna dentro del baño. ¿Ok? Y esta curva que vemos aquí es porque va a pasar la puerta. ¿Ok? Es por eso que hicimos esa curva en el diseño. El diseño del mueble es más o menos como otros que ya hemos hecho anteriormente. Por aquí tenemos los cantos que van un poco inclinados a 5 grados. La altura que le vamos a dar total es de 60 centímetros. Y llevará un ovalín. Por aquí pondremos algún entrepaño. ¿Ok? Así es el diseño de este mueble. Amigos, pues este mueble lo quiero de frente de 7 centímetros nuestros bastidores. Así que corté tiras de 6 centímetros que aquí estamos viendo cómo las estoy trozando para los diferentes bastidores que vamos a armar. Estos bastidores tienen 60 centímetros de alto por 48 centímetros de fondo. Armando los bastidores como nos gustan, siempre espacios reducidos entre cada peinazo dentro del bastidor para darle resistencia. Ahorita vamos a ir viendo medidas. Sin embargo, necesitamos también cortar todo lo que será nuestro triplay de 6 milímetros para el forrado de estos bastidores. Ya podemos ahora pegar lo que será el forrado o el tambor de este bastidor. Ponemos suficiente pegamento. Vamos a poner solamente una tapa de cada lado del bastidor. Es por eso que las hemos juntado aquí con prensas para que veamos. Y también lo haremos con el bastidor más angosto. Por supuesto, hay que dejar que seque. Bien, ya pegaron aquí nuestros bastidores. Están perfectamente pegados. Vean. Son tres bastidores. Los tres primeros bastidores que hemos pegado para nuestro mueble de baño. Este es más delgado. Vamos a ver por qué. Y los bastidores que acabamos de armar es este de aquí. Este que es más delgado, que va a ir acá. Y este de en medio. Ok. Vamos. Nos hace falta todavía la parte de abajo y nuestro frente. Bien, tenemos esto de 18 milímetros para la parte de abajo de nuestro mueble. Pero recuerden que lleva un corte. Siempre que vayamos a hacer un mueble donde necesitamos este... hacer cortes de columna. Es más, incluso solamente para checar que este escuadro hay siempre que hacer plantilla con cartón. Y de esta plantilla, este es esto. Aquí es donde va el muro. Obviamente tiene un poco de escuadre. Pero ya lo corregí aquí en la plantilla. Con esto puedo hacer el corte necesario para el fondo de mi mueble. Y también, por supuesto, me va a servir para la cubierta del mueble de baño. Ok. Aquí podemos ver, por ejemplo, a dónde llega la puerta. De modo que desde el muro hasta la puerta hay 24 centímetros. Es por eso que nosotros vamos a dejar el mueble a 20 más lo que sobresalga la cubierta va a quedar bien. Ok. Pues bien, con los trazos que ya hicimos con la plantilla sobre el fondo de nuestro mueble vamos a hacer los cortes correspondientes ayudados de la sierra de inglete y también los otros cortes que no podamos hacer aquí vamos a hacerlo con nuestra sierra cinta. Sobre todo lo que será la curva. Una vez que tengamos la curva vamos a sentarla, vamos a dar una lijadita para emparejarla más o menos. Y ahí la tenemos. Vamos a presentar ahora nuestros bastidores sobre el fondo de nuestro mueble y veamos cómo queda. Antes del armado de este vamos a procurar que este nos quede escuadra aunque en el corte de atrás de la columna nos quede una diferencia no importa, lo que tenemos que checar es que nos quede a ras aquí para que quede muy bien en la esquina y también procura que esté escuadra. ¿Para qué? Para que podamos ahora sí cortar este mismo entrepaño más o menos de este mismo tamaño para ubicarlo más o menos a esta altura únicamente llevar un entrepaño porque lo demás es una vista ancha. Hacemos un armado previo de nuestro mueble. Este armado no es definitivo es solamente para presentarlo e ir checando detalles. Bien, lista la fijación por la parte de abajo. Vamos a trabajar ahora con el cargador de la parte de atrás con nuestra vista frontal y después cerraremos seguidos del entrepaño que lleva aquí y después taparemos ahora sí. Ok, vamos a verlo nuevamente ¿por qué? Porque he hecho un ajuste en la altura he recortado las tres piezas vean aquí vamos a pegar nuevamente un refuerzo porque pues estaba yo mal en la altura teníamos estos a 60 ya los recortamos a 50 10 centímetros menos vamos a nuestro diseño efectivamente aquí tengo la medida de 60 pero debe de ser considerando el ovalín tenemos un ovalín de 13 no sé que va a quedar más o menos como 63 centímetros que aún está dentro del rango que lo queremos ok entonces ya hicimos el ajuste en la altura vamos a continuar ahora sí con lo demás pues bien aquí es lo que estoy preparando ahora es el entrepaño que ya he sacado el corte con el fondo de nuestro mueble para poder definir la curva que lleva pero además también he cortado lo que será la vista superior de nuestro mueble de 15 centímetros de ancho con la medida que tengo en la parte de abajo de mi mueble puedo sacar el largo a la que necesito y voy a hacer este primer corte si nos acercamos a nuestro mueble vamos a ver que he hecho un trazo aquí ya puse la altura de la vista pero ahora voy a hacer el ensamblado a media madera por eso vamos a cortar el bastidor que ya está armado vamos a quitarle un centímetro y también lo haremos a la vista para poder hacer un armado a media madera también lo haremos con el bastidor que va al centro de nuestro mueble para esto necesitaremos desarmar nuevamente nuestro mueble y el corte a media madera lo vamos a hacer con nuestra sierra de mesa poniendo el disco a la altura que lo necesito y pasando tanto los bastidores como la vista de nuestro mueble correcto pues aquí estamos viendo ya los cartes que hicimos tanto en la vista y en el frente de nuestro mueble que procede pues ahora ya que tenemos los cortes a media madera podemos pegar esta primera vista superior de nuestro mueble vamos a poner suficiente pegamento y la vamos a dejar secando pasado el rato del secado de la vista de nuestro mueble con el entrepaño que tenemos voy a marcar sobre la vista el corte que necesito hacer para lograr la curva que llevará nuestro mueble aquí podemos ver el detalle y que necesitamos necesitamos a completar esta vista ahora con el corte curvo para eso voy a con este mismo trazo que tiene nuestro entrepaño voy a cortar el completo de nuestra vista también que será de tabla ya vimos que si es posible que nos de la curva hacemos los cortes necesarios para que la podamos a continuación dejar pegando también será el completo de nuestra vista vamos ahora a darle vuelta a nuestro mueble y vamos a trabajar la parte de atrás porque necesitamos poner el cargador para el sistema francés de este mueble por aquí ya tenemos una tira con el corte 45 recuerden que ya les he mostrado como hacer el corte en este tipo de cargadores y vamos a cortar a la medida que necesitamos para la parte de atrás de nuestro mueble y también vamos a hacer el ensamble para este en media madera al igual que hicimos con el frente vamos a cortar lo que será o lo que es la parte de atrás de los bastidores de nuestro mueble y vamos a quitarle también a nuestra vista para poder hacer el ensamble a media madera una vez que tengamos los cortes hechos pegamos nuestro cargador trasero ojo aquí todavía no terminamos tenemos que reforzar este cargador porque va a cargar todo nuestro mueble aquí podemos ver el detalle de cómo queda ya nuestro cargador perdón fijo a la parte de atrás de nuestro mueble hemos logrado el objetivo vamos a dejar los detalles del refuerzo para más adelante vamos a lo que sigue bien vamos a continuar después de haber pegado este frente que es para la curva que es la misma curva que tenemos aquí abajo tenemos que representarla o hacerla en la parte de arriba que ya la marqué por aquí entonces tenemos que rebajar esta parte de aquí para tener nuestra curva pero habremos también de pegar un refuerzo en esta parte para este trabajo se puede hacer con el formón necesitamos ser muy pacientes mientras hacemos el desbaste de la curva que queremos lograr en el frente de nuestro mueble no importa que nos tardemos vamos a irlo haciendo poco a poco porque si nos pasamos pues se nos va a complicar cualquier reparación y vamos a perder tiempo hay que irlo haciendo poco a poco y respetar el trazo que ya tenemos bien ya quité la mayoría con el formón y con el cepillo ya estamos cerca de la marca vamos a terminarlo ahora con el escorchebre y al último con la pulida ahora para dejarlo bien parejito porque esto les va a ir más tarde vamos a enchapar esta curva ya casi está la curva que necesitamos bien ya lo hemos emparejado con la lija así es como ha quedado la curva que es la misma que tenemos abajo vean ya solamente voy a poner un refuerzo por aquí pero vamos a corroborar esta curva que acabo de hacer la tracé con el entrepaño que va a ir acá abajo ese entrepaño va a ir acá abajo pero me ha servido para trazar esta curva que es la misma que tenemos abajo ok por ahí más o menos pero que dice la plantilla que sacamos acuérdense que hicimos una plantilla de cartón que por aquí tengo la voy a presentar aquí justo donde va justo como está nuestro mueble abajo y ya nos quedaría este corte sería el que le vamos a hacer a la cubierta de Corian con nuestra superficie sólida y ya nos queda esta ceja o esta pestaña para el frente el frente de la cubierta ok entonces yo creo que ahí estamos bien vamos al siguiente paso aquí vamos a hacer tres pasos fundamentales uno es reforzar la curva que hemos hecho además también vamos a poner un segundo refuerzo en la parte de atrás para completar el refuerzo el refuerzo posterior con esto listo vamos a poner ahora nuestro entrepaño porque creen que no pusimos tapas en ninguno de nuestros bastidores porque estos espacios los necesitamos para poder poner el entrepaño esto se pone a la posición o a la altura que necesitamos metemos un refuerzo y atornillamos el entrepaño para que quede perfectamente fijo de los dos lados vamos también a reforzar la parte interna de nuestro cargador para poder poner tornillos más tarde si no pegamos refuerzos por la parte de dentro de nuestro bastidor pues no tendrá sentido que metamos tornillos porque no tendrán de dónde afianzarse una vez que tengamos el entrepaño puesto podemos ahora sí pegar el primer costado ya cerrar el bastidor pues bien después de pegar el primer costado podríamos seguir con el siguiente vamos ahora sí a poner las pijas para el refuerzo de nuestro cargador trasero y ahora que ya tenemos puesto los tornillos de refuerzo podemos pegar el siguiente costado y ya nada más nos va a quedar uno pendiente aquí estamos viendo los detalles del que vamos a pegar a continuación que es el de nuestro bastidor de en medio incluso he hecho algunos trazos donde tengo que poner el resistol para que queda perfectamente pegado vamos a poner suficientes prensas y a esperar por supuesto también que seque este bastidor ya no más nos quedará el del último costado pero tendremos que hacer algo antes bien antes de poner el costado que nos falta vamos a poner una vista para la parte de abajo de nuestro mueble para poderles dar un poquito más de vista porque solamente tenemos 18 milímetros vamos a pegar una vista de 3 centímetros en la parte de abajo tendremos también que poner vista en la curva de nuestro mueble como lo estamos viendo aquí y después de que ya tenemos la vista inferior puesta ahora sí podemos poner el último o la última tapa del costado para que quede nuestro mueble y además vamos a continuar vamos a tapar esta parte del mueble vea como va pero en esta parte de aquí en este costado del mueble vamos a poner también lo que será un portarrollos entonces no podemos dejar un hueco porque si no no vamos a poder atornillarlo entonces voy a ponerle algunos refuerzos que tengo para aquí para rellenar los huecos en el bastidor y se puede atornillar con seguridad lo que será el portarrollos ok bien pues ya como vieran he rellenado estas partes del bastidor ahora sí ya puedo pegar esta parte finalmente aunque no sé la altura a la que va a ir si la calculo más o menos si seque con eso es suficiente entonces ahora voy a pegar esta tapa y ya va a quedar completa la parte de la tomada para irnos al siguiente paso que va a ser el botillón de frente bien pues vamos a dejar que seque este costado que ya hemos pegado que les parece si vamos a ver a trabajar con la cubierta que va a ser de Corian para este mueble de baño y podamos continuar pues vean la superficie sólida que vamos a trabajar amigos es de Dupont esto es lo que llamamos Corian ya tengo varios videos en el canal de cómo trabajar este material paso a paso aunque hemos trabajado con otras marcas el proceso es exactamente el mismo vamos a cortar o habilitar todo lo necesario para poder hacer la cubierta para nuestro mueble de baño pero recuerden que si quieren más detalles pueden ir a checar los demás tutoriales que tenemos en nuestro canal bien después de haber cortado el tramo de cubierta para el mueble en Corian vamos a necesitar otra vez nuestra plantilla para hacer el corte voy a trazar el corte que vamos a hacer de acuerdo a nuestra plantilla y vamos a continuar con el siguiente paso bien bien tenemos el corte ya que nos dio la plantilla nos falta este de aquí que lo vamos a dejar pendiente para más tarde vamos a irlo a presentar en nuestro mueble para poder pegar lo que será el soclo sanitario y podamos seguir avanzando en esta cubierta bien vamos a continuar con esta cubierta vean ya tenemos el corte para la parte de atrás de nuestro mueble ok vamos a trabajar ahora con el frente vamos a ver de qué manera trabajando con nuestro mueble hicimos esta curva que es donde va a librar el paso de la puerta por eso lleva esta curva nuestro mueble de baño pero pues al querer poner esta vista pues también tendremos que hacer la curva en la vista ¿cómo lo vamos a hacer? bien pues vamos a tener que hacer una de las propiedades que tiene este material es que se puede termoformar para esto existen muchas técnicas y hay máquinas especiales para hacerlo entonces vamos a hacer un termoformado casero para hacer esta curva aquí y continuarla hacia acá y poder hacer la vista curva que vamos a necesitar para esta cubierta pero vamos a ver a continuación cómo vamos a hacer este termoformado para esta curva entonces aún no sé yo creo que lo voy a cortar más o menos aproximado pues recuerden que esta cubierta sale voy a cortarlo aproximado para poder hacer el termoformado de este tramo y continuar hasta acá veamos cómo lo hacemos bien luego bien luego vamos a hacer de la siguiente manera ya corté el tramo obviamente sobrado porque recuerden que nuestra cubierta todavía sale de hecho tiene la medida que tenemos acá abajo entonces pues ya corté la medida aproximada que quiero y tenemos los materiales por aquí voy a ocupar un soplete de estos que ocupan normalmente algunos plomeros necesitamos nuestros cerillos nuestros guantes porque la pieza se va a calentar y vamos a empezar nuestro termoformado de acero pues bien para hacerlo tenemos que calentar nuestra pieza lo voy a hacer por la parte de atrás esto es el frente y voy a ir tratando de irlo doblando para conseguir esta curva y al final pues unas prensas para asegurarme de que quede bien vamos a ver cómo lo hacemos entonces vean la pieza se empieza a levantar de la tabla al empezar el calentamiento ya la partimos vamos el calentamiento de la tabla de la tabla Aquí no hay forma de saber la temperatura, la voy calculando a modo de que creo que es momento de poderla maniobrar. De hecho, vean, si puedo poner una trance aquí a lo mejor logro que ya se vaya doblando. Se calentamos por aquí más. Gracias. Bien, vamos a dar la, la quise. Con la temperatura que tiene ahorita. Bien, vamos a dar la quise. Bien, vamos a dar la quise. Tengo la curva ya que quiero, está centrando muy bien sobre nuestro mueble de madera. Vamos a dejar ahora que se enfríe la pieza porque aún está caliente. Y vamos a corroborar si se queda justo como la queremos. Entonces vamos a esperar a que se enfríe. Bien, después de que ya se enfríe nuestra pieza, veamos, veamos cómo queda. Vean, se queda exactamente con la forma que tiene nuestro mueble. Ahí está, mire. Ahora sí podríamos pegar esta pieza debajo de nuestra cubierta. Veamos, veamos, veamos cómo hacemos. Para poder pegarla necesito un corte aproximado, si no, no voy a poder poner las prensas. Entonces voy a marcar por la parte de abajo para poder hacer el corte. ¡Suscríbete! Con nuestro termoformado casero. Que es lo que hicimos en esta curva. Vamos a pegar el frente de lo que será la cubierta de Corian. Hemos cortado el zoclo, vean, le he dado 10 centímetros de altura al zoclo sanitario que llevará. Vamos a ir pegando las diferentes piezas para preparar la cubierta. Por ahí tenemos otra cubierta que hice otro mueble. Pero bueno, vamos a continuar esto. Recuerden que ya tenemos un tutorial completo de cómo preparar o hacer una cubierta en Corian. Aquí nada más por el detalle, les voy a mostrar el detalle del frente. Que es lo que nos atañe en este mueble. Pues bien, vean cómo ya hemos pegado lo que es el frente, la vista, de nuestra cubierta para nuestro... De nuestra cubierta para nuestro mueble de baño. Incluso ya pegamos lo que va a hacer el zoclo sanitario completo. Vamos a esperar que seque. Vamos a los detalles de la cubierta. Y ya les muestro nuevamente el detalle de la curva. Ya en nuestro video pasado les enseñé cómo enchapar o cómo pegar la chapa para la vista de este mueble. Si se lo perdieron, pues en este enlace que les está apareciendo lo pueden checar. Bien, pues ya tenemos la cubierta con la vista. Tenemos ya el zoclo sanitario. Esta es la curva que ocupábamos para poder librar la puerta del baño donde vamos a instalar. Obviamente tendremos que hacer el pulido, el detalle de nuestra cubierta. Pero ya podemos continuar para terminar nuestro mueble e irnos a la instalación. Vámonos al acabado. Recuerden que también para el acabado y la aplicación del poliuretano también tenemos ya varios tutoriales en el canal. Busquen por favor los videos para que puedan hacer este proceso completo. Aquí solamente estamos viendo algunas imágenes de cómo lo hemos hecho. Y cómo finalmente queda nuestro mueble ya barnizado. Ustedes lo pueden checar aquí con el poliuretano. Prácticamente siempre ocupamos barniz poliuretano para todos nuestros proyectos. Ya podemos ver la cubierta de nuestro mueble. Vámonos a la instalación. Cuando lleguemos al espacio para la instalación como el que estamos viendo aquí. Podemos ver la columna que pasa dentro de este baño. Como todos los muebles que hemos puesto de baño de este tipo. Usamos el sistema francés. Traemos ya nuestro cargador listo. Que vamos a poner a continuación a la altura que necesitamos. Recuerden que la altura para la instalación de un mueble como este son 85 centímetros. Eso considerando el ovalín. Bien, puesto el cargador de nuestro mueble. Simplemente montamos nuestro mueble con el sistema francés. Y vamos a presentar la cubierta que hemos preparado. Vamos a poner silicón en la parte de nuestro mueble y en la parte de los muros para ir sellándolo a cubierta. Y vamos a ahora a presentar el ovalín para ver cómo nos queda. Tenemos el ovalín por ahí. Tenemos también el monomando que vamos a instalar. Necesitamos hacer los orificios tanto para el monomando para el desagüe de nuestro ovalín. Aquí ya hicimos los huecos. Ponemos o instalamos lo que es el monomando. Y presentamos lo que es nuestro ovalín. Ya podemos irnos a ver los detalles de cómo queda nuestro mueble finalmente terminado. ¿Qué les parece el resultado que hemos logrado para este mueble? Es un diseño que a mí me ha gustado mucho. Me ha encantado poder hacerlo. ¿Qué les parece a ustedes? Dejen por favor sus comentarios. Pues ya tenemos nuestro mueble funcionando al 100%. ¿Qué les ha parecido el modelo de este mueble? Las técnicas que hemos aprendido en este video. Si les ha gustado nuestro video por favor regálenos un like. Compártelo para que más gente lo pueda ver. No se les olvide dejarme un comentario. Como siempre yo les dejo dos recomendaciones de video. Son videos muy interesantes para que lo puedan checar. ¡Gracias! ¡Gracias!